Buenos días, ya me voy para mi curso, estoy muy emocionada, este fue el look que escogí Quiero que me digan qué opinan de mis zapatos, porque, porque, porque son de mi home store Y muy pronto van a estar disponibles para ustedes Bueno, miren, aquí estoy en el curso, oigan, demasiado increíble ¿Quién cumple años? Ya quiero hacerle la fiesta Yo sé que Gato es la más cercana de mis amigas a sus mil años Así que bebé, felicitaciones, va a ser una super fiesta O sea, por favor Hola, hola, hoy no les he hablado porque no me he parado de la cama en todo el día He estado haciendo pereza deliciosa Quiero mostrarles mi pelo, mostrarles mi pelo No me lo lavo desde el lunes pasado, ¿pueden creerlo? Obviamente ya mañana me lo voy a lavar, hoy no, porque no me voy a bañar Pero ya está, pues, pa' lavada Pero quería mostrarles que sí es posible durar ocho días sin lavarse el pelo Ya está, se ve lindo, vean, esos crespitos Yo podría durar más días sin lavármelo porque mi textura me da para peinármelo en seco y que no me queda frudo Y con un poquito de shampoo en seco lo salvaría, pero a mí tampoco es que me guste tan, o sea, tan sucio Porque uno lo siente, uno ya siente que el pelo está zancochadito y lo podemos ver por los crespos que tengo debajo Terminé bañándome porque había olvidado que me habían mandado esta pijama tan espectacular Y obvio me la quería estrenar, muchísimas gracias Esta es mía, Thermópolis, temporada 2 Está divino, mil gracias Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy trabajando, lunes festivo, pero no importa, gracias a Dios hay trabajo Hay que estar con buena actitud Les dejé una fotico ayer, por si quieren verlas, por si no la han visto Pinchen acá, denle mucho like, los amo Estamos trabajando y me traje a... Me traje a la March Oigan, me emociono un poquito Estoy llevando un poco más de la cuenta de lo que venía a comprar, pero bueno Gracias Gracias